Música Considero que al ser una universidad pública hay una casa donde nace todo el conocimiento es indispensable que esté esta vinculación entre lo que es el municipio y la universidad como fuente de conocimiento y poder vincular eso a la parte práctica al comienzo de toda la charla esta se está tratando todo lo que es el tema de las normas justamente como la aplicación que regla todas las actividades municipales todo lo que es en relación a las ordenanzas bueno eso ya lo tenemos impreso si bien es un costo para nosotros porque tampoco tenemos un dineral pero mes a mes vamos imprimiendo las principales ordenanzas y las leemos, tenemos lectura de las mismas y bueno después hacemos transmisión lo difundimos a los vecinos en forma más resumida por lo menos para que estén al tanto estamos en contacto con los vecinos y bueno otra vez vinculando con todo lo que es las normas y como intermediario y ayudándolos siempre, día a día toca muy de cerca también porque digamos la última actividad que salió desde la universidad fue todo lo relacionado al pluvial todo lo que es el tema de la lluvia bueno ese también lo tenemos impreso hicimos lectura de la misma manera con lo que es el el impacto ambiental por parte del municipio también combinamos los dos conocimientos y hacemos observaciones principalmente obviamente lo que es al barrio nuestro nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.